El diputado Walter Espinosa afirma que estaba en el plan de trabajo de la Asamblea Nacional el tema de las reformas electorales y que se deben de realizar este año. Desde luego pues ya estamos viendo que estamos terminando el año 2020, sin embargo es necesario y no solamente porque en su momento lo presentó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, esa presentación del plan de trabajo para este año, sin embargo es una petición bi-internacional, es una petición del pueblo nicaragüense que pide una reforma electoral y que sea transparente y verdaderamente se dé la democracia en nuestro país para así tomar un cambio y un nuevo rumbo a Nicaragua para tomar en cuenta lo que es la parte económica, que eso es lo más importante que nos tiene más destrozados en nuestro país. Debería ser en este año porque como les mencionaba estaba dentro del plan de trabajo para el año 2020, así como están otras reformas con intenciones como es la concertación tributaria, es decir, todas estas reformas, todas estas intenciones están mencionadas para este año, veo que ya está terminando el año, no creo pues que en menos de un mes se vaya a aprobar o pasarla a plenario a discusión, pero bueno, al final pues de todo podemos esperar, es posible que se dé la reforma, ya está en el ambiente. Espinosa afirma que dichas reformas deben de contener varios puntos. Aquí hay varios puntos que no se discuten definitivamente, sin embargo, no te voy a mencionar el cambio de un proceso electorero vía constitución, porque a estas alturas no creo que sea conveniente, sin embargo, sí amerita entre la ley 331 que es la ley electoral, tener varias reformas, como por ejemplo, te voy a mencionar el hecho de las elecciones de diputados, nosotros como partido político hemos propuesto que aquí no debería ser una lista por elegir, aquí deberían de ser los mejores hombres y mujeres que vayan a un proceso electoral, que antes de ser electo en el primer domingo de noviembre de ese que cae el año electoral, sino que sea un proceso antes de elegir un candidato que realmente el pueblo nicaragüense diga esa es la persona idónea que puede estar al frente de cualquier índole. Noticias 12, Darlen Tellez.